Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Nuevamente les quiero dar la bienvenida a su programa La U en su Casa. Hoy tenemos invitados al consultorio jurídico de la Universidad La Gran Colombia, José Ignacio Talero Lozada, quien celebra los primeros 42 años de servicio a la comunidad. Para hablar sobre este tema tan importante nos acompaña el doctor Wilson García Jaramillo, director del consultorio jurídico de la Universidad La Gran Colombia y la doctora María Fernanda Rangel Morillo, judicante del consultorio jurídico de la Universidad La Gran Colombia, a quienes les quiero dar la bienvenida y darles las gracias por aceptar nuestra invitación. Un saludo a todos los teleamigos que nos acompañan hoy. Gracias Regina por la invitación. Buenos días. Un saludo a todos los teleamigos que nos acompañan hoy en el programa. Bueno, doctor, comencemos preguntándoles y aclarándoles a todos nuestros televidentes qué es un consultorio jurídico, porque mucha gente no sabe, entonces aclaremos este punto. Sí, Regina. El consultorio jurídico es un centro de práctica donde los estudiantes de los últimos dos años de su formación como abogados ponen en práctica los conocimientos jurídicos y prestan ese servicio a la comunidad de manera gratuita. Doctora María Fernanda, ¿cuándo se crea el consultorio jurídico de la Universidad La Gran Colombia? El consultorio jurídico fue aprobado por medio de la resolución 037 del 6 de septiembre de 1971, a cargo del director Carlos Germán, talero en Lozada, hasta el año de 1972. ¿Por qué decide usted hacer parte de este consultorio jurídico? Porque me gusta mucho toda la labor social que se presta allí, en el consultorio jurídico, para las personas de escasos recursos que no tienen la suficiente capacidad de contratar a una abogada de confianza. Doctor Wilson, ¿cuál ha sido la historia del consultorio jurídico en estos 42 años? Pues a ver, Regina y queridos teleamigos, el consultorio jurídico tiene una historia y hay un posicionamiento a nivel de la ciudad, en donde en estos 42 años hemos tenido un servicio a bastantes personas que nos han requerido. Como bien se ha dicho, desde 1971 estamos prestando ese servicio a la comunidad. El doctor Carlos Lozada Talero funda el consultorio jurídico, luego el doctor Carlos José Ignacio Talero procede con la dirección desde 1972 hasta el año 2003 y hoy en día contamos con 42 años de servicio. Allí tenemos los centros de conciliación que complementan esa actividad social a la comunidad, sobre todo a aquella comunidad que tiene escasos recursos, que no pueden proveerse una abogada. ¿Básicamente por qué nace la necesidad de crear este consultorio jurídico en beneficio de estas personas? Bueno, en 1971 hay una ley que posibilita la creación de los centros de conciliación de las facultades de derechos reconocidas en el país. Entonces, la universidad en esa dinámica de la proyección social, de ir a la comunidad, entonces abre la posibilidad de que a través de ese centro podamos prestar unos servicios jurídicos a aquellas personas que no pueden proveerse de una abogada. Doctora María Fernanda, ¿en dónde están ubicados? Solo tenemos una sede en Bogotá que está ubicada en la calle 12, número 851, en el centro de Bogotá. Es la única sede de Bogotá del consultorio jurídico. Hablemos de los fines. ¿Cuáles han sido los fines de este consultorio jurídico, doctor Wilson? Pues, a ver, Regina, consultorio jurídico hace parte de la proyección social de la universidad. Entonces, la universidad llega a muchos sitios de la ciudad a través de las salas jurídicas, unas prácticas jurídicas comunitarias. Desde consultorio jurídico de nuestro centro, allí uno de los fines fundamentales es ese servicio a la comunidad de manera gratuita a personas de escasos recursos. Es una manera de garantizar que las personas puedan tener ese acceso a la justicia. Segundo, posibilitar la práctica de nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho para que los ejerciten ese ejercicio profesional del derecho. Y, finalmente, buscamos acompañar a esas personas en ese proceso de acceso a la justicia, fundamentalmente. Estos 42 años, ¿cómo ha sido? Bueno, me imagino que usted ha estado frente al consultorio jurídico menos años, pero ¿cómo ha sido este trabajo con los estudiantes, con la comunidad? Cuéntenos un poco. Bueno, es un trabajo muy significativo. Desde el punto de vista social, las personas, muchas personas en nuestro país, no conocen qué hacer frente a una situación que se les presenta, ya sea naturaleza penal, naturaleza civil, se sienten desprotegidos. No saben a quién acudir. Como no tienen recursos, acuden a nuestras instalaciones. Allí tenemos unas confortables instalaciones que nos permiten atender 14 usuarios simultáneamente. O sea, que no tienen que destinar bastante tiempo para que les asistan en una consulta, en una inquietud jurídica. Y lo más hermoso es cuando uno les asigna a un estudiante idóneo, acompañado por un tutor, que le permite realizar una actividad judicial adecuada. Y la sonrisa de ese usuario, ¿no? Y posteriormente, cuando se le ha colaborado y ha irimido el conflicto, el mejor pago que puede recibir un abogado es la sonrisa, ¿no? Las oraciones de estas personas que son beneficiadas por estos servicios jurídicos. Doctora María Fernández, ¿nos puede decir cómo funciona? ¿Cómo está organizado el consultorio jurídico? El consultorio jurídico está organizado de dos maneras. Una, donde se da la atención a los usuarios y la otra, donde está la atención al estudiante. En atención al usuario, hay unas salas confortables donde llegan los estudiantes a un turno de 7 y 45 de la mañana a 12 del día y de 2 a 4 y 30 de la tarde. Los usuarios van llegando. A medida que van llegando, cada estudiante le va dando la asesoría y ahí mismo se le hace la asignación a otro estudiante si somos competentes para colaborarles con el caso respectivamente. En atención a estudiantes, lo que se trata son temas académicos. Hay una secretaria académica que está pendiente de los estudiantes, de las notas, los turnos y cuando van a hablar con los tutores y mirar los diferentes procesos que tienen a cargo. Doctor, ¿por qué no le decimos a nuestros televidentes qué servicios presta el consultorio jurídico aquí en la ciudad de Bogotá? Bueno, el consultorio jurídico de la Universidad de Gran Colombia tiene un gran espectro de servicios que presta y son de dos naturalezas. La primera, todos los servicios que tienen que ver con la conciliación. Tenemos un centro de conciliación donde buscamos efectivamente prestar ese servicio para derimir el conflicto sin necesidad de recurrir a esos estragos judiciales que habría un desgaste, una confesión de la justicia que bien podrían tratarse a través de la conciliación. Pero prestamos servicios también de naturaleza penal, ¿no? Proveyendo defensores de oficio a través del convenio de la defensoría pública dentro de los asuntos que somos competentes. Entonces, allí somos defensores de oficio de delitos de violencia intrafamiliar, hurtos, entre otros. A nivel de laboral, en el campo laboral, nosotros colaboramos con los usuarios en hacer las liquidaciones de las agredencias laborales, las demandas ordinarias laborales, hasta 20 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué significa eso? Que no podríamos proveer un defensor o un apoderado para patronos. Doctora María Fernández, ya que estamos hablando de los servicios que presta el consultorio jurídico, ¿cómo se benefician las personas? Las personas se benefician de acuerdo a la asignación que se le da a los estudiantes para que les lleven su proceso. Si tenemos la competencia, se le asigna un estudiante y ellos le pueden llevar desde el inicio del proceso hasta el final, que puede tardar hasta un año. Es para personas de escasos recursos, por lo general es estrato 1 y 2 los que se le da la asesoría y se le asigna estudiantes que le colaboren con su proceso. Bueno, con esto hacemos una pequeña pausa, pero no se muevan porque ya volvemos con más de su programa La U en su Casa. La U en su Casa. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa La U en su Casa. Hemos venido hablando de lo que es el consultorio jurídico y los servicios que ha prestado durante estos 42 años a toda la comunidad de la ciudad de Bogotá. Doctor Wilson, ¿de qué manera los estudiantes del consultorio jurídico realizan sus actuaciones en los distintos procesos que adelantan? Sí, Regina. Es fundamental compartir con nuestros televidentes que la actuación que realiza el estudiante está asesorada por un docente especializado en cada una de las áreas del derecho, penal, civil, laboral, público. Es decir, que las actuaciones de ellos tienen la garantía de que hay un docente que está asesorando esas actuaciones. Nosotros allí asignamos los procesos al estudiante, notificamos al usuario en el mismo momento qué estudiante le fue asignado para que haya la primera entrevista que es necesaria para iniciar su proceso ante la jurisdicción si llegara a ser necesario. Y luego viene una entrevista con el docente especializado, nombrado por la universidad, que nos permite garantizar que es una actuación conforme a derecho y es idónea y de alta calidad. De la misma manera, nuestros servicios van a través de los diferentes convenios que tenemos. Entonces, enviamos estudiantes al CAP a través del convenio, donde ellos representan a las víctimas. Enviamos estudiantes a la Defensoría del Pueblo a través del convenio de la Defensoría Pública y allí ellos se les asignan unos procesos para iniciar la defensa. Ya en nuestro consultorio jurídico asignamos los procesos de los usuarios que llegan allí y vemos que es necesario iniciar una actuación judicial. Doctor Wilson, si alguien de nuestros televidentes que nos está viendo, está interesado, tiene algún caso y de pronto no tiene los recursos para pagar un abogado, ¿por qué no le volvemos a recordar dónde se puede dirigir, qué es lo que debe hacer? Sí, pues a ver, a los televidentes hacerles claridad que primero en cualquier universidad reconocida en este país tiene su consultorio jurídico y presta una misión muy importante y es llegar a la comunidad de escasos recursos. En el caso de nuestro consultorio jurídico estamos ubicados en el centro de la ciudad, en la calle 12 número 851 y allí entonces puede ir cualquier persona de cualquier estrato a recibir asesoría. De acuerdo a la asesoría brindada y al análisis de su casa establecemos si es necesario iniciar un proceso y asignamos un abogado. Para tal efecto, pues la persona en ese caso sí tendría que estar dentro de las personas que no pueden proveerse un abogado. Por eso en materia laboral, les decía en un momento, no asistimos pues obviamente al patrón porque puede pagar un abogado. Ok, doctora María Fernanda, ¿qué es el centro de conciliación del consultorio jurídico? El centro de conciliación tiene como fin dirimir el conflicto. Es un centro de conciliación de mínima cuantía, cuenta con unos abogados conciliadores y el fin de ello es que por un mecanismo conciliador se citen a las partes que son el convocado, el convocante y se utiliza para llegar a un acuerdo y no tener que iniciar un proceso judicial. Esto se interviene más como un requisito de procedibilidad antes de iniciar un proceso para agotar un recurso. Ahí se puede dirimir el conflicto y con esto ya no hay necesidad de iniciar ninguna actuación judicial. Doctor Wilson, ya hablamos de los servicios, pero ¿qué otros servicios presta el consultorio jurídico? Bueno, adicional a todo el campo de la conciliación, que es la idea de invitar a nuestros televidentes que en la medida de lo posible, si podemos resolver el conflicto de manera amigable, hagámoslo. Por eso uno de los servicios fundamentales es el consultorio, la conciliación y promovemos la conciliación. La conciliación está iniciando en Colombia. O sea, antes de hacer cualquier demanda, cualquier cosa, ¿ustedes primero concilian con las dos partes? Primero, promovemos esas salidas alternas a iniciar un proceso, promover la conciliación, aunque existe dentro del derecho algunas actuaciones en las cuales exigen como requisito de procedibilidad a la conciliación, es decir, agotar esa etapa. Se convocan a las partes para buscar esa salida alterna a un proceso. Dentro de los servicios también prestamos acciones de tutela, por ejemplo, cuando vemos que se está violando un derecho fundamental, derechos de petición, incidentes de desacato y ahora estamos llenando unos estándares de calidad que nos permite seguir ese derecho de petición que respondió la entidad, porque estamos acostumbrados ya, está haciendo carrera en Colombia, que el ciudadano hace un derecho de petición y le contestan cualquier cosa. Y ese no es el sentido del derecho de petición. Nosotros allí se presenta el derecho de petición y continuamos, hacemos el seguimiento al derecho de petición, que realmente al ciudadano se le responda. Pero no solo que se le responda, sino que se le resuelva esa solicitud que está realizando nuestro usuario. Yo creo que, pues lo dijimos, pero creo que cabe aclararlo nuevamente. ¿Tiene algún costo los servicios que ustedes prestan? No, esto es proyección social. Aquí es absolutamente gratuito los servicios de consultorio. No se cobra absolutamente nada por las actuaciones que hacemos ni los abogados que proveemos a los usuarios. Si una persona acude al consultorio jurídico para que lo representen como víctima en un proceso penal, ¿qué debe hacer antes de irnos a una pausa? Doctora María Fernanda. Bueno, nosotros le podemos resolver el problema de dos formas. Uno, directamente la fiscalía nos envía un telegrama, ya sea por vía fax o directamente el usuario se puede acercar a las instalaciones del consultorio, dirigido al consultorio jurídico, un telegrama solicitando un representante de víctimas dentro de un proceso. Ahí mismo le asignamos el estudiante. O también tenemos un convenio con el centro de atención a víctimas que está ubicado en el bloque A, en el primer piso del centro judicial de Palo Quemado. Ahí tenemos un convenio de 60 estudiantes de nuestra universidad que se dirigen allá para representar como víctimas a los usuarios en los procesos respectivos. Con esta hacemos una segunda pausa, pero no se muevan porque ya volvemos con ustedes. Continuamos con su programa La U en su Casa, hablando del consultorio jurídico, de la celebración de estos 42 años y pues de todos los servicios que ha prestado la ciudadanía. Doctor Wilson, ¿puede decirnos cuáles han sido los resultados de la actividad del consultorio jurídico? Bueno, para nosotros es muy grato compartir con nuestros televidentes que hace 5 años estábamos atendiendo 6 mil usuarios al año. Hoy en día hemos duplicado la población atendida y nos agrada poderles atender a todos y no en un momento decirles no hay posibilidad de atender más usuarios. Nosotros allí siempre estamos dispuestos, unimos esfuerzos para que todos se queden con la respectiva asesoría y si es necesario la asignación de un abogado. También nos es muy grato compartir con ustedes que allí el número de estudiantes que realizan la práctica supera a los mil estudiantes. Entonces digamos que habría esa relación entre el número de usuarios y el número de estudiantes para responder a estas necesidades. Se están celebrando los 42 años. ¿Cómo y cuándo se van a celebrar estos años de este servicio que ustedes han prestado? Muy bien, en septiembre cumplimos 42 años de trabajo en ese ejercicio bonito de la proyección social de llegar a la comunidad con escasos recursos. Para tal efecto vamos a, en la segunda semana de septiembre, realizar durante ese tiempo unas actividades académicas en temas propias de consultorio jurídico, en asuntos penales, en temas civiles, en temas laborales, en temas de derecho público y cerraremos obviamente con una celebración de la ecualistía agradeciéndole al altísimo estos beneficios y el éxito que ha tenido consultorio jurídico y el servicio de alta calidad que está prestando el consultorio jurídico de la Universidad de Gran Colombia. Usted nos ha dicho que este consultorio jurídico aborda todas las áreas del derecho, pero ¿cuáles son los casos que más consulta la gente? Bueno, entonces la ley habilita a los consultorios del país para conocer de ciertos asuntos, de ciertos asuntos. Pero es curioso, dentro de las consultas que más se atienden son las que corresponden al derecho privado. El derecho privado, lo que es asuntos civiles, ¿cierto? Incumplimientos de contratos, asuntos comerciales. Y hay un tema fundamental, Regina, que llama la atención y es el incumplimiento de las obligaciones de las personas. Todo ese tema de arrendamientos, que el arrendador no quiere pagar su canon de arrendamiento, el arrendatario no quiere pagar su canon de arrendamiento, que no quieren entregar el inmueble. Son los temas más declarativos que en la ciudad de Bogotá no llegan a consultorio jurídico. La gente, ¿cómo se ha sentido? De pronto, ¿cómo han visto esa respuesta de toda la comunidad, de la ciudadanía? Pues, nos encanta mucho porque al momento de la atención al usuario, al final, se le hace una encuesta de percepción antes y al final de cuando se le ha terminado el proceso y nos evalúan muy bien. Digamos que el estudiante gran colombiano está haciendo las cosas bien, la universidad está haciendo las cosas bien, la preparación que han tenido los estudiantes en sus distintas asignaturas nos demuestra que han venido haciendo un ejercicio ante la judicatura de manera calidosa. Doctora María Fernanda, usted como estudiante, ¿cómo se ha sentido y cómo ha percibido de pronto a sus compañeros? La labor que hacen mis compañeros a diario es una labor gratificante, ya que ellos aprenden a diario la labor del derecho y también se le puede dar un resultado favorable a los usuarios de acuerdo a cada caso que llegue. Tenemos un conocimiento a diario de todas las áreas del derecho y de acuerdo a los usuarios se les da una labor gratificante diariamente. ¿Qué es aprendizaje, cómo ha sido para usted en la vida? ¿Qué es lo que aprendí y de pronto usted puede decir, esto me ha quedado a mí para poder aplicarlo más adelante? ¿Qué es lo que le ha llegado a usted? La humildad que debemos tener con las personas de bajos recursos y también aprender a ser humilde con todas las personas y a saber manejar a todo el mundo de acuerdo con su estrato social, porque todos estamos en la capacidad de... Antes de irnos, doctor Wilson, ¿qué es lo que ha aprendido usted? Los valores gran colombianos definitivamente, Regina. La honestidad, ¿cierto? La responsabilidad, el cumplimiento. Es decir que uno se siente muy, muy, muy agradado de ver cómo esa respuesta de las personas a quienes les hemos servido es la gratitud, de la sonrisa, ¿cierto? Eso es algo que la universidad no le enseña a uno. El contacto con la gente me parece que es una formación para la vida totalmente valiosa. Doctor Wilson, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Regina, muy amable. A usted también, doctora María Fernández, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por estar con nosotros. Recuerden que la exista es el próximo jueves a las 9 de la mañana por Teleamiga Internacional. Hasta entonces. Gracias.